Amigo, tengo la de Kylo Ren, boludo, mirá. Tengo la de Kylo, boludito. No, vos tenés la de Kylo, Berto. No. Esta es la tuya. Berto, toma, toma. En esta ceremonia... Debo dártela. Es el sable de luz de Kylo Ren. I'm not worthy. ¡Ojo! ¡Se pico, hermano! ¡Ojo, madre! Hijo de mil putas, en el medio de la ceremonia no, eh. Me echaron la espada con una gran puto de la logro, mierda. ¿Quién no va a hacer eso en la ceremonia, boludo? Está arriba, está arriba, está arriba. ¿Se cae en la ceremonia? ¿En el medio de la ceremonia no, hermano?